Estamos levantando la voz para que escuchen nuestras peticiones y cómo nos sentimos las detenidas por ahí. Desde hace meses, varios presos del centro de detención Irwin en Georgia han estado intentando levantar la voz debido a los abusos y negligencia médica que han estado viviendo. Hay mujeres que han sido esterilizadas o incluso les extirpan sus úteros sin su consentimiento, aseguran varias organizaciones. El que están deshumanizando a nuestras comunidades, como esta es otra cosa más, entonces podemos hacer y deshacer. Y que lo que vemos a lo largo de todos estos ya años y que no se les puede hacer responsable porque las autoridades federales tienen el menor interés en hacer responsables a gente que comete estos abusos. Y después de una lucha constante, la organización Project South presentó una denuncia de 28 páginas en donde se basó en el testimonio de la enfermera Dawn Wooden, que trabajó en el centro de detención del condado de Irwin en Georgia. Se necesita atención en los centros de detención de Irwin. La administración debe de ser cambiada, dijo Wooden durante una conferencia de prensa y agregó En la denuncia destacan a las mujeres que fueron sometidas a histerectomía, de las cuales en su gran mayoría eran hispanas. Lo único que queremos es que se ponga la mano en la conciencia y en el corazón, porque somos tantas madres que estamos en este lugar sufriendo tantas cosas. Según Wooden, las inmigrantes no entendían completamente el procedimiento a las que serían sometidas debido a que no dominaban el idioma inglés, viéndose obligadas a usar el traductor de Google. Puede haber, ahí hay un problema importante, una precisión, que en gran medida la mayoría de las personas afectadas no tienen el manejo del inglés. Y esto, verdad, se habla del desuso del mismo lenguaje para poder llevarlas a que tengan este tipo de procedimientos. O sea, no hay el conocimiento claro, real, a lo que van a estar sujetas. Puede haber casos de personas con problemas de menstruación o problemas de algunos quistes en los ovarios. Y esto, pues la solución que ellos han dado es el quitarles el útero, o sea, la histerectomía. Todos los problemas de negligencia médica se agudizaron en los centros de detención por la presencia del COVID-19. Wooden aseguró que los trabajadores de estos centros seguían trabajando tras dar positivo al COVID-19. Además, indicó que en estos centros se niegan a aislar a los detenidos que presentan síntomas de COVID-19, los que son asintomáticos o están enfermos. Pues esos problemas que hablamos de la negligencia médica, la falta de medicamentos, la atención que merecen algunas personas que son arrestadas y que tienen enfermedades desde cáncer, o tienen sida o tienen problemas de riñones, pues vemos con gran pena la falta de atención, pero a nivel no solo local, pero nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!